Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva video de reacción. Tengo un par de días que llegué de vacaciones. Estaba en la República Dominicana, así que hoy vamos a grabar la primera reacción de que volví de vacaciones y hoy vamos a reaccionar a AVX10000XWLTZ. No sé cómo se pronuncia eso, pero no rolo, remix, video oficial. Vamos a ver qué es lo que con esta vaina. ¿Qué fue? Te vuelvo a empezar. Vamos a ver. No rolo, remix. Están enrolando. Me gustó, rolo, fumo, de tu mente no saco tu culo. Me gustó esa ley, pero hace nada. Quiero volver hoy. Mami. 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 Yo nunca me has visto una gente que tenga esos puestos afuera de un avión. Yo no sabía que la gente se ponía eso en el cuello Para caminar normal Es un avión que se tiene que montar Porque eso es para dormir en el avión El día entero desde que se levantó Hasta la noche en el estudio fumando Y lo tiene cortadito Que nada más tiene que envolverlo Pero yo no sé nada de eso Otro que es duro también de Panamá Ese duro también de Panamá Me gusta reaccionar la música de él Pero quédate con la retro 2 Prendi y pasa nena porque está en mi esquina Una 602 para llegar más allá Un adiós en la inti Del mal de amor es anti Adicta a los fármacos y no tiene ni 20 La sesión Mujer bonita y a la teri no está empty Necesito que lo entiendan Yo soy la trama Yo soy el cuento El que lo vive y el que lo narra El que lo vive y el que lo narra Ya que pega con tu culo Mami dime que Accido en mi mente y lo demás 100 dólares que está pagando Tengo en práctica Mi fucking fanática Erratica Magia negra Tú me hiciste como en África Pornográfica Tengo que traficar Es que la nena es demasiado selectiva Yo soy un jozo y tengo las cones que soy Waltz Featuring A y B Modo Es waltz entonces Pero en vez de una A puso una A Ya le llegué Waltz Rebelde Music Está duro ese nombre ¿A dónde actúas ese? Los K22 La trama Simplemente lo andamos exhortando a que vivan Y sean felices No me digas que se lo hicieran La trama Gabo Gelato Rockstar Que dice J-Bumps R-H Roberto Ashby A.K.A. El ojo de Dios Aquel que todo lo ve Mario Palo Teli El primo ¿Para qué deciste? De que a dormir en la calle Se pasó ese final Viene un carro Se llamaba la trama Me gustaron las vibras del video Real Me gustó la lírica que estaban diciendo Me gustó como grababan el video Empezó en un estudio Después dijeron En pocos momentos antes Un flow así Y nada Está duro eso Me gustó como terminó Como una película Me gustó como terminó ahí Primero lo va a ir Y ya se acabó el video Nada mi gente Esa fue mi video reacción A A.V. Y a M.I. Y Waltz No rolo remix Espero que les haya gustado Esta video reacción Si les ha gustado Por favor Dejen un me gusta Si tienen más Recomendaciones Por favor Dejenlo abajo En los comentarios Suscríbanse Si no se han suscrito Nos vemos En el próximo video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!